Bueno, muchas personas me han pedido que hable sobre ese caso, sobre el caso metástasis en mi país, en Ecuador, y la verdad es que he decidido no hacerlo, no porque no sepa de qué se trata, no porque ya no me hayan leído todos los chats, no porque no haya visto todas las entrevistas que se puede ver al respecto, porque bueno, ya saben cómo soy, y claro que lo hice ya, no porque no tenga suficiente información que transmitirles, sino más bien porque creo que esto ya le corresponde hacer a mis compañeros que están allá, a mis colegas periodistas que están allá, que están allí, que están físicamente allí, lo que sí les puedo decir es que ningún hombre, bueno, no me sorprende nada de lo que revela el caso metástasis, y por qué no me sorprende nada de lo que revela el caso metástasis, porque una de las, de lo que siempre se repetía en Ecuador cada vez que no seamos casos de corrupción es la impunidad, eso que quería decir, que la corrupción había llegado al sistema de justicia, y ahí está claro. Siempre me sorprendió que, por qué se había tanta evidencia, porque de estos nombres se hablaba desde hace cuatro años más o menos, se había tanta evidencia, cuatro o cinco, que yo recuerdo, tanta evidencia de, 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 de lo que pasaba alrededor de estos personajes hoy claramente vinculados con el narcotráfico, decía, pero por qué no pasa nada, por qué nadie los toca a ellos, y siempre recibía recomendaciones de que no los nombres, no los nombres, no los nombres, porque eran muy, muy peligrosos, y sin entender realmente la dimensión hasta dónde llegaba eso, entonces no, no me sorprende. Lo que sí quisiera es que esta vez, y vi la entrevista de, de la, de la fiscal Diana Salazar en Teleamazonas, cuando ella decía algo que me parece digno de, de reconocer también, decía, bueno, no somos todos, ¿no? La muestra de que hoy se, se haga público todo esto, de que haya detenidos, demuestra que no está todo el sistema de justicia atrapado. Sí, pero ¿en qué van a quedar estos casos, no? Ojalá que esta vez no pasen dos años, o un año, y luego veamos que todas estas personas están libres, como ha pasado en otros casos de corrupción también.